La corona, compa. Ya saben que todos están bien firmes y a la borda. Qué bueno, así me gusta. Señores, llegamos a descansar, plebes. Unos se van conmigo, otros se van a quedar. Hay que descansar, hay que ponerse trucha porque está cabrón. Tú ya sabes cuál es. ¿Quién es ese rola? Es un compa mío que canta bien chingón. ¿Cómo se llama? El Commander, es un nuevo disco. Échamelo para acá. Es pirata, lo compré en los Guisache. Ah, no hay pedo, tráigaselo. No, tráetelo. Compa, hay que equipar a los plebes. Vaya por el equipo Culiacán porque está cabrón ahorita. Vamos por ellos. La corona. ¡Luchos fleas cayeron! ¡Cállate, cállate! ¡Ahora, ahora! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! Amigos son pocos y hay que cuidarlos. En buenas y malas siempre hay que apoyarnos. Les sobran razones para desconfiar. Pues más de alguno me quiso traicionar. Pero no contaban con que soy el rey. Yo soy el que manda y me deben de temer. Porque la corona yo me la gané. Usando la cabeza y hasta aquí llegué. ¡Apagando! ¡Llama la corona viejo! ¡Papá! ¡Papá, despiértese! ¡Papá! ¡Ey, despiértese, papá! ¿Qué pasó, mi hijo? ¡Se puso duro allá! ¡Vámonos de aquí! ¡No pudimos hacer nada, papá! ¡Eran militares! ¡Me lleva la chingada! ¿Estás seguro que eran militares? ¡Claro que estoy seguro! Nosotros estábamos con los caballos cuando empezó la balacera. Se hizo un desmadre. Llegaron por todos lados. Yo salí vivo de puro milagro. Oye, mijo. ¿Y los plebes? No, no sé. No suenan los radios. No entran las llamadas. Yo agarré el Razer. Que si no, ahí quedo también. Lo bueno es que estás con vida. Pero de ninguna manera debe haber pasado esto. Se supone que tenemos a Leopoldo para que controle a los militares. O cuando menos que nos diga, ¿cuándo van a venir? Se supone, pero no lo hizo. Le paso un chingo de dinero. Escúcheme bien. Leopoldo se te dobló. Leopoldo te traicionó, papá. Mañana, en cuanto amanezca, te me vas a la capital. Investigas bien y arreglas esto. Yo me encargo de él. A nosotros nadie nos va a ver la cara de pendejos. Pariente. Pariente. ¿Qué pasó? Jálese por acá. Parece que te están correteando. ¿Qué onda? Le cayeron los guachos al tío Alfonso. ¿Qué pendejada estás diciendo? ¿Cómo que le cayeron? ¿En dónde o cómo? Allá en uno de los puntos de la sierra, donde se recluta el viejo. ¿Y estaba mi tío ahí cuando pasó el desmadre? No. Él no estaba. Pero parece que Alfredo sí. Chinga, mamá. Vamos a casa de mi tío. A ver qué onda. Órale, cálate. Mi ropa, cabrón. Órale. Vámonos. Yo me voy, padre, porque tengo muchas cosas que hacer. Ay, mi amor, pero no dormiste nada. ¿Cómo te vas a ir así? Ya déjalo ir, mujer. Solo va a ir a arreglar unas cosas. Sirve de que se traiga a su hermano. Páralo del festejo, porque ese capaz si no viene. En eso tienes mucha razón. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de boca hacia caballo. Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas. Me le he navegado el olor al ganado. Hostales de boca y cantar de los gallos. Pues qué bueno que estás bien, tío. Me enteré del desmadre que pasó anoche y por eso me vine cuanto antes. Pero, ¿cómo sucedieron las cosas? Aún no sé bien cómo pasó todo esto, mijo. Pero de que se chingaron mi gente, eso me quedó claro. No contestan los celulares ni los radios. Bueno, ¿y dónde fue la Torón? Allá arriba en el kiosquito. Mi hijo estaba con los plebes cuando llegó el gobierno. Pero él está bien, ¿verdad? Afortunadamente, sí. Escapó de puro milagro. Bueno, ¿y dónde está? Se fue a la capital precisamente a ver qué rollo con eso. Tenemos acuerdos y pagamos protección. Bueno, pero si se paga mucha lana, tío. ¿Por qué tantas fallas, pues? Ahorita nos arrancamos a la capital. Y usted ya dirá a quién hay que chingarse, ¿ah? Así es. No, no, no. Precisamente eso fue tu primo. Y ya sabes cómo se las gasta él para apretar tuercas. El cabrón que ordenó el operativo no vivirá para contarlo. Pues malamente se fue Alfredo para allá. Sabiendo cómo están calientes las cosas. No lo conocen aún. Además, allá está mi hijo Ramsés. Entre él y su gente arreglarán el problema. Espero que sí, tío. Y espero que sea lo más pronto posible. De todas maneras, ya sabes que aquí estamos para lo que se ofrezca. Así es. ¿Por qué tan nervioso? No es para menos. El hecho de que ustedes crean que yo fui el que ordenó para que llegaran los soldados, eso me preocupa. ¿Y no fuiste tú? Claro que no. ¿Entonces quién fue? Yo vengo a buscar culpables. No vengo a escuchar pendejadas de uno ni otro. Mira, Alfredo. ¿Tú crees que si yo hubiera sido el que dio la orden para que llegaran los soldados, estuviera muy tranquilo en mi casa? Por Dios. Yo sé muy bien la clase de gente que son ustedes. Ya me hubiera alargado mucho la chingada de aquí. Ya sé la clase de gente que son. Si ustedes están peores. Además que el no avisar te hace muy culpable. Y más a ti porque mi papá te está dando un chingo de dinero. Mira. Alfredo. Dame un poco de tiempo. Yo te aseguro que resuelve el problema. ¿Y tú qué tienes que decir? Porque todas las órdenes pasan por tu escritorio y por tu oficina. Sí, pero no. Nadie tiene acceso a este tipo de información. Ni yo ni nadie, Alfredo. ¿Entonces quién fue? Si no fue ni este ni este, ¿fui yo o qué? ¿O yo soy el pendejo o qué? ¡Párate! ¡Solteate! ¡No! ¡No, Alfredo, no! ¡Estás en un error! ¡Alfredo, estás mal! ¡No! 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 Tú lo puedo. ¡Alfredo! ¿Cómo crees, Alfredo? ¡Dame un poco de tiempo, Alfredo! ¡Yo te aseguro que te resuelvo el problema, Alfredo! ¡Dame un poco de tiempo, por favor! Mira. Yo no soy de perdonar errores. O arreglas esta madre que hicieron y ya no habrá una próxima vez. ¡Ay, mi tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carnal! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues vengo a arreglar todos los pendientes que tenemos, güey. ¡Ay, qué pena con tu hermano! O sea... Hombre, no te preocupes. Si este cabrón y yo nos guiñábamos juntos de chiquitos. Ay, sí, pero a ti te ha visto así ya, mi niño. ¡Ay, hombre! ¡Vamos a hacer, hombre! ¿Tocó a la puerta, carnal, cuando vengas? Pues para eso me diste llave. Pues sí, pero me hubieras hablado que fuera por ti al aeropuerto o algo así, ¿no? Pues sí, siempre pasas ocupado, nunca contestas, pero qué bueno que te ocupas en eso ya. Espérame ahí, güey, ahorita voy. Sí, listo, dale. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué? ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Pues vengo a ver, a sacar todos los pendientes. Me acordé de la chiva, güey. ¿De la chiva? Ah, sí, está una pinche chiva. ¿Qué rollo? Todo bien, güey. Pues vengo a hablar de los pendientes. No me quedo tonta. Yo ya los voy a dejar para que se pongan al corriente, ¿ok? Puñadita, es un placer te lo harté. No, ok. Guapísima, como siempre. Ay, qué pena, güey. Mi amor, Ramsés, por favor, que no se te vaya a olvidar que ahora en la noche es la fiesta de Fabiola, ¿ok? Ay, por cierto, puñadita, tú también estás súper invitado, ¿ok? Sí, no te preocupes. Yo paso por ti. Consejo. Adiós, güey. ¿Qué Fabiola, güey? ¿Qué fiesta? Fabiola es la hija de Gabriela, la señora que lleva la administración de la empresa. Y no podemos faltar. No, 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 güey. Yo no vengo de fiesta. Vengo a hablar de los problemas de la casa. La cosa está seria, güey. Mira, que se encarguen de eso los plebes. Sirve que te relajas un rato, hombre. Además, Gabriela y Fabiola son muy buena onda. Te vas a divertir. A ver, ¿qué pienso? A ver, mejor siéntate. Vamos a hablar de cosas más serias. No, ¿qué madre tienes aquí, güey? Aquí está un chivollo lleno de no sé qué. ¿Qué le echaste? ¿Qué se cayó aquí o qué? Pues, lo que ya sabes. Pero si cambio esa, voy a tener que cambiarte en la mesita aquella y la barra y el baño y las escaleras. Hermanito, pues, a todo le pongo pasión, hijo. Estoy hablando pendejada. Ya me la sé contigo. A ver, pero ya pasemos a cosas más serias. ¿A qué te mandó mi papá? Pues, mira, señor Fiestas, la cosa está seria. Se vino el desmadre. Nos cayeron los soldados al rancho, compa. Llegaron por todos lados, hicieron un desmadre. Yo casi ni la cuento. Y mi papá me mandó a la capital para irme sobre el que dio la orden. A ver, a ver, pero quedamos en que ustedes arreglaban las cosas allá en Culiacán y yo aquí en la capital con el gobierno. Sí, pero pasó. Nos traicionaron. Nos traicionaron. Además, yo vengo a ser mi desmadre y yo quiero que tú sigas limpiecito, así, fresón, que no te metas en pedos. Yo a eso vengo. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que ni siquiera me avisen. Las órdenes de mi papá no se discuten. Se hacen y punto. Además, traigo otro encargo de mi mamá. ¿Ya le pasó algo? ¿Está bien? No, todo está bien. Lo que pasa es que va a celebrar su aniversario de bodas y quiere que te lleve por las buenas o por las malas. Ah, no, no, no. Eso no está discusión. Allá voy a estar. Pues ya que nos entendimos, yo nomás hago mi desmadre, acomodo todo el pedo y nos vamos para Culiacán. Bueno, pues, si no hay otro pendiente, pues, me voy a bañar porque tengo una junta muy importante. No, tío, que ni me gusta venir para acá porque te la pasas ocupado, loco. Hombre, y te alistas para la fiesta de la noche. Pues sí. No, pero mándame la ubicación mejor y yo descanso un rato y si me animo voy para allá. Te la mando por WhatsApp. Ya está. Oye, ¿y Alfredo dónde está? Mira, curiosamente va llegando. ¿Qué rollo? ¿Qué onda, carnal? Se te perdió el grupo norteño, güey. Así nos vestimos los hombres, güey. Déjalo. No seas tan envidioso. Te miras muy bien, güey. Ya, 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 hombre. Estoy bromeando. Vamos a presentarte. ¡Javi! 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 ¡Ramsé! ¡Qué suena! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Hola! Mira, quiero que conozcas a mi hermano. ¡Mira! ¡Recién te quedé adicta! ¡No se parece nada! Es el hermano más guapo que tiene. ¡Eso! ¡Qué simpático! ¡Javi! ¡Joli, ya llegué! ¡Joli! 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 ¡Ay! ¡Qué guapa te ves! ¡Rosito! ¡Hola! Podrías como nunca venir. ¡Cállate! ¡Rams! ¡Mil gracias por haber venido! ¿Qué van a ahondar? ¿Tú crees que me iba a perder tu fiesta? ¡No sé! ¡Ay! ¡El amigo! ¿Tú quién eres, eh? Él es el joven que viene. ¡Ay, ma! ¡Ya sé! Eres el del tiro al blanco, ¿no? ¿Dónde lo pusiste porque quiero jugar? ¿Muy lejos? ¿Qué? Es bien, mi amor. Yo soy Alfredo, pero si te molesto mi presencia, yo me voy. Más gane que lo trates bien, por favor. ¡Ay, no, ma! Pero... Pero no creo que el rancherito se ofenda. ¿O sí te ofenderas? Él es el hermano de Ramsés. Ok, ya sé. Es que, por favor, me des el respeto. ¿Qué? No, Ram. Neta. Tú y este son hermanos. No es cierto. Es que Dios reparte como puede. Sí, eh. Tú sabes lo mucho que me debo a Ramsés. Así es que, por favor, ya. ¡Ma! Relájate, ¿ok? Yo creo que... no se ofende. ¿O sí? No, no, pero no. Pues ahí está. Oigan, bueno. ¿Quieren tomar algo? Bueno, no. Es que yo no sé si tú tomas, qué sé, leche bronca, cerveza o algo. Pues, con una cerveza está bien. ¿Sí? ¿Esta de la manda? Sí. ¿Qué pasa? A mí te regreso. Sí. No se preocupe. Adelante. ¿Rafa? ¡Ay, no entiendo, Rafa! ¿Cómo estás? Oye, mi señoroncito, tu camarada, tu amiga, ¿no? ¿Se te hace? Ay, Fabiola, para nada, ¿no? Es súper buena onda, pero... No sé qué le pasó, pues... Ay, ya sabes, el estrés, el cumpleaños. Ay, no te preocupes, Sofía. A sí le gustan a este güey. Sí, así me gustan yo las alineas. Eso está muy bien. Te voy a tener que poner filtro, Rafa, porque estás fatal. Ay, estás hermosísimo. Oye, la vaga te creció cañón. ¿Y qué te busiste? Pegamón. ¿Qué? ¡Ay, Fabiola! Oye, ¿y quién es ese vato? Es su vato. ¿Ah? El Barbón. Ah, ese que está ahí. Es un pretendiente así, pero pues ya tiene muchísimo detrás de ella, pero... No más, no, no le interesa. No te preocupes. No, es el peor. Es verdad. Espera, no le digas a nadie, porque no. No quiero que sepan que yo soy muy de esa. Sí. ¿Y el regalo? Eso me hace que ya le ganaron el mandado al quiporro este. Es que, ¿para qué te traes eso, hombre? ¿Qué fue eso? Ay, a ti te da envidia seguridad, por favor, ya déjalo. ¡Ey, ey! Chicos, chicas, vamos a partir el pastel de mi Fabi. ¡Sí! ¡Ey, baby! No, no, ranchero. Please, ponte la foto aquí al lado de mí. ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, estoy cansadísima! ¡Ay, qué roña! ¡Estos zapatos no los aguanto! ¡Ah! Bueno, pues, en función de que ya se retiraron todos, pues, yo creo que va siendo hora de que nos retiremos, ¿no? No, 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 no. Muy al contrario. Es el momento donde realmente podemos convivir. Mi amor, ¿te puedes traer una botellita? Ay, ¿por qué yo, ma? ¡Aaah! Una bebé, una bebé, una bebé. Una bebé, una bebé. Chiquita hermosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le llevamos a este ranchero? ¿Tequila o aguardiente? Esto es aguardiente. Esto es aguardiente para que lo pasen. ¡No! ¡A la bebé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fiesta en mi casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! Señora Gabriela, acordándome de, cuénteme, cuénteme, ¿cómo está eso de que, cómo me está disfrutando eso que le dieron el puesto de control y la administración de la contaduría de la empresa? Pues, sí, muy bien. La verdad, con altas y bajas, obviamente, pero siempre más altas y muy agradecida con Ramsés, que has depositado toda tu confianza en mi. Gracias, Ramsés. No te preocupes, Gabriela. Hay que echarle ganas. Ah, no, eso es un hecho, por supuesto. Mira que ya hemos logrado tener muchos clientes. Ya es hora de que empecemos a ver los beneficios económicos, ¿no? ¡Ay, ya! No vamos a hablar de negocios, ¿ok? Vamos a hablar de cualquier otra cosa. ¡Yo! ¡Yo! A ver, tengo una pregunta. Ram, él es su hermano, ¿no? Ok, ¿y por qué no le hagas traerlo? Ay, te da pena, ¿verdad? No, 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 nada de eso. Si mi carnal y yo nos llevamos, pero bien chingón. Ya yo sí nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que... Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que... Pues eso, yo aquí en la ciudad se lo paso ocupado. Para arriba y para abajo, estresado. Y yo sí, yo sigo bien tranquilo en el rancho. Me gusta el rancho. Ay, en eso sí tienes muchísima razón, porque aquí... Estresa total, pero allá en el rancho. A gusto, y aquí se va la vida. Volando. ¿Eres de rancho? Tengo su nota. Mi sombrero. Mi botas. Dos mil quinientas centros. Oye, es que... Ay, en verdad, no me cabe en la cabeza, Ramsés, que... Que tú... Que tú fueras de pueblo. Bueno, bueno, yo sí soy de pueblo, nací allá. Sí. Pero yo nunca fui bueno para eso de la ordeña de las... Vacas. De las maracas, de las jardinas. Ay, qué va. Yo en realidad siempre me he sentido más de ciudad. Pues, ¿sabes qué? Te felicito. ¿Qué? Porque muy a pesar de ser de pueblo... Oye, ¿cómo te has superado, mi hijo? Bueno, ¿en qué delito aquí ser de rancho? Ah, ah... Señora Gabriela, ¿qué le parece? Sí, pues, para acompañar aquí todo eso y seguir. Eh, vamos a la cocina por unas botanitas para acompañarlas. ¡Ah! Sí, 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 sí. Yo las acompaño. Vamos, mi reina. Anden. Vamos. Ordeñaba. Oye, ¿cómo esta gente te juntas acá? Pasan de malas. No, mi cuñita no. Ustedes pasan de malas. No, pero voy, voy. Juntame acá. No estoy compadre. Bueno, ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Me pueden explicar? ¿De qué o por qué? Ay, por favor, no te hagas. Si te la pasas haciéndole burling a mi cuñado y usted con ese comentario fuera de lugar haciendo como que son menos nomás porque él viene muy rancherito. Ay, ¿no son menos? Porque vamos a una diferencia. Mira, Ramsés tiene dinero y se superó. Mientras que el otro ranchero es un rústico y es lo que veo. Así es él, no va a cambiar, ¿ok? Qué flojera, bye. Ay, ya sabes cómo es Fabiola. Ella es muy honesta. La verdad es que a mí el muchacho no me cayó en lo más mínimo mal, al contrario. Pero no lo estoy viendo como a mi yerro, obvio. Ay, no, pues yo que usted lo viera de otra manera porque ese, según Guarachuro que usted ve ahí, es de los hombres más ricos que yo he conocido. ¿Sabe por qué? Porque tiene ganado, tiene tierras y negocios por todo Sinaloa y alrededor de México con gente súper codiciada. ¿En serio? Como sea una idea, usted está podrido en dinero. Esta botellita es para mi Alfredo. ¿Qué vas a andar tomando estas porquerías, mi rey? Toma, toma, aquí está tu botella. Oye, ¿se te ofrece algo? Tengo unos croissants de salmón, la cosa más rica que te puedas imaginar. ¿Te traigo? Ay, también tenemos molitos. Déjame te traigo. Sí, te traigo. ¿Sí? ¿Te gusta más el mole? Sí. Tenemos de todo, sí. ¿En qué? Ay, a ver, príncipe hermoso. Déjame ver qué te traigo. Dios mío. Si, hay un malo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ay, ma, qué rico huele. ¿Qué hiciste? Dios ¿Qué haces aquí tú? Buenos días, buenos días Que yo tenía mucha hambre y me levanté a hacer desayuno Están todos dormidos, todos cruz Muchísimas gracias, buenos días Gracias, gracias Alfredo Mi reina ¿Cómo vas a permitir que te vea así Alfredo? Va a pensar que siempre andas así por la casa Hermosa No, 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 por mí no hay ningún problema Además en su casa y puedo andar como ya quiera Oye, qué rico Gracias, gracias A ver Adelante Ay Qué horror, sigan comiendo, son muy amigos ustedes Fabiola Lo único que faltaba, que un ranchero viniera a importunar Fabiola Fabiola, ven acá Fabiola Escuizla, ven acá Te estoy hablando Pero, ¿cómo? ¿Dónde estarán las tortillas? Fabiola Fabiola, ven acá, te estoy hablando ¿Qué? Te estoy hablando ¿Qué te sucede? ¿Por qué te incomoda tanto la presencia de Alfredo? ¿Qué te ha hecho, mija? Además, quiero que sepas que yo le pedí que se quedara a dormir Ayer todos estaban ya tomados y no se me hizo prudente que se fuera manejando Eso es todo ¿Sabes qué, ma? Me choca que para nada se parece a Ramsés A ver, no tiene por qué ser Ramsés Es su hermano Y quiero que sepas que ese joven nada en dinero Y eso es, jovencita, lo que a ti realmente te conviene Pues ni todo el dinero del mundo va a ser que se le quite lo pueblerino a ese tipo ¿Pueblerino? No le vuelves a decir pueblerino Entiéndelo bien Es un hombre de trabajo, Fabiola Compréndelo, por favor Además, te recuerdo que nosotras comemos del hermano De Ramsés ¿Te queda claro eso, verdad? Quedé muy formalmente con Ramsés que lo llevarías a conocer la ciudad Así es que, ándale Pues qué te digo, ¿no? Si no lo hago me vas a argañar Así es Tú me cambias Cámbiate y de buenas porque vamos a bajar a desayunar con él Mira que de buenas estoy Sí, ándale Buenísimo, qué bárbaro, Alfredo Delicioso ¿Verdad que sí, mi Fabi? Normal, normal He comido mejores cosas, la verdad Pero estuvo bien Gracias Sí, muchas gracias Porque pues que Mi mamá siempre me enseñó A ser una persona independiente Ya Y luego cocinar porque Sabes, anda uno en el monte, anda en la sierra y Sabes, también ahorita a las mujeres no les gusta ni Y ser un huevo Igualito que mi Fabi A la Fabi hasta el agua se le quema, me creerás No salió nada buena para la cocina Ah, eso, sí, le sale un café maravilloso ¿Verdad, mi amor? Ay, sí, madre Bueno Chicos, no tengo que ir Muchísimas gracias, te quedó delicioso Nuevamente te lo vuelvo a decir Pero hay cantidad de cosas que hacer en la oficina Me voy, parto No, espérame, espérame, espérame Es que este No me puedo quedar porque cuando tengo que ir a lo del compromiso Ah, sí, sí No, no se preocupe, yo ya me voy Yo también tengo muchas cosas que hacer Es que sabes que sí es cierto Ella tiene un compromiso Pero ya sé, tengo una muy buena idea ¿Por qué no se hablan más al rato para que se pongan de acuerdo Y lo lleves a conocer la ciudad? ¿Sí? Muchas gracias nuevamente Gracias, cuídate mucho, Alfredito Te quedas en la casa También, yo ya me voy Ajá Me quedo muy bien, muchas gracias Da igual Bye Este ¿Ya te vas o qué? Sí, ya me voy De verdad Ya me quiero ir Te lo pongo para llevar No, yo me lo pongo solo Pues ya, parame ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué pasa? Nada, mi amor Me marqué la emitida A ver, claro Cómo van las cosas, chingada Me ando preocupada Ahorita Espérame ¿Bueno? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué novedades hay allá de la capital? ¿Ya sabe algo? Aún no, mijo No me ha llamado tu prio para saber qué está pasando ¿Sabe qué? Estoy muy preocupado de que se haya ido solo este cabrón, man Al menos hay que mandarle gente de apoyo O voy yo, no sé Pero no me gusta que se haya ido solo, tío No, Alfredo sabe cuidarse muy bien Y estoy seguro que cumplirá mi encomienda Mira las noticias, ya te darás cuenta de lo que está pasando No, no lo dudo Ese cabrón tiene unos huevotes Pero yo desconfío de los cabrones del gobierno Y esos cabrones van a pagar con su vida Eso te lo aseguro Esperemos un par de días Y ya vemos qué hacer Pues bueno ¿Qué usted dirá, tío? Que les va a parecer el diablo a sus putos Oye, que te quedaste a dormir en casa de Gabriela, carnal Sí, güey, me quedo a dormir Porque dice la doña que Que anda muy pedo, dice Pero sabe que ni me conoce Porque yo no puedo amanecer arriba del caballo Y no como que nadie me cuide Oye, la señora es muy buena onda, ¿eh? Siempre está al pendiente de mí Sí, es buena onda Pero la que siempre no es una pata En los huevos es la morra Qué bárbaro, güey Qué sangrona ¿Con qué gente te juntas? Bueno, pues es que está muy guapita Es una muchacha de ciudad, pues Te ha acostumbrado a otras cosas Pues no es por nada Pero mejores cosas me me han dado Mira, chicote Lo que pasa es que tú estás acostumbrado Sí, aunque te dé risa, cabrón Estás acostumbrado a que se te suban al caballo Pero esta muchacha es diferente Es sofisticada, elegante De ciudad, pues Hasta habla francés la mujer Pues mira, Ofrezón Aunque tú digas que mucha alcurnia Y que habla francés Y no hay que tantas pendejadas O sea, la morra tampoco es la última toallita del rollo de papel A mí se me hace que ahora sí te van a patear las nalgas Es que son de mundos muy diferentes, carnal Pues ni tan diferentes, carnal O sea, todo puede pasar Además ya le eché toloache y ese no falla No mames, güey A huevo Es neta A huevo que sí Acuérdate de mí Y me va a buscar Sí, te va a buscar porque le va a dar chorro a la pobre Hueldo, poldo ¿Qué rollo? Alfredo Ya tienes lo que te pedí Sí, sí, por eso te hablo Pero tiene que ser en persona Mira, vente para la casa de mi carnal Aquí te estamos esperando Ok, voy para allá Ni modo No me queda de otra Ahora sí, Leopoldo Cuéntame lo que pasó Pues Fue un alto mando Él dio la orden Alguien Filtró la información y pues Como estaban seguros de que los atraparían Iniciaron el operativo Bueno, ¿y por qué no nos avisaste? Bueno, es que Pues yo no sabía Apenas ando investigando ¿Pero cuál es el alto mando? ¿Cómo se llama el vato? Eso fue lo que te pregunté No tiene caso Es muy complicado llegar a él Siempre está muy custodiado Además Con esto que pasó Seguro Va a tener doble escolta Tú no te preocupes por mí Yo te pedí una información Y eso es lo que ocupo que me digas Este alto mando Es Antonio Fuentes Brazo derecho del mero mero Brazo derecho Pues dile que se va a quedar mucho No, 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 carnal Yo lo conozco a ese cabrón Y La verdad nos vamos a meter en un pedote ahí Mira Ya sé lo que vamos a hacer Nos vas a poner una trampa A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? No entiendo Está fácil el pedo Les vas a decir que nos vamos a reunir Con unos colombianos Y si tuvo muchos huevos Para entrarnos en Culiacán Acá se va a sentir con mucha seguridad Carnal Piénsale un rato, hombre Eso es un suicidio ¿Qué es suicidio? Ni qué nada El tiro va a ser parejo Y a ver de cómo nos toca No, no, no Yo no estoy de acuerdo, carnal Primero hay que consultar a mi papá A mi papá No lo va a preocupar nadie Ni tú, ni tú Las cosas se van a hacer Como yo les estoy diciendo Y esto es una orden Mira Yo estoy de acuerdo con tu hermano Esto es Muy peligroso Y yo, la verdad No quiero tener problemas con tu padre Con mi papá no vas a tener pedo Pero si sigues con esa pinche actitud Vas a tener problemas conmigo Y lo sabes Bueno, pues Si ya lo decidiste Cuenta conmigo Pero esta vez Pase lo que pase Yo ya no vuelvo a hacer trato con ustedes Eso te lo garantizo Escúchenme bien Esto es lo que vamos a hacer ¿Quieres agua? Ay, sí, por favor Sí, ¿verdad? Hace mucho calor Ay, sí Ay, amiga Yo ya de verdad no sé qué hacer O sea Mi mamá quiere que forzosamente Salga con tu cuñado Y no, es como si yo no tuviera Vida propia Ya sabes Es horrible Ahora va a resultar Que tú te vas a hacer la sacrificada Por algo Mira, no te creo O sea Mira, viene mi cuñado Y Loretsi está guapo Es un galán Es un caballero Y pues es un amor contigo Estás loca, ¿no? ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que esto es como un complot O sea Es como magia negra Así, oscura Y que tú y mi mamá Están aliadas Para estarme molestando Sí Somos del clon de Satanás Ay, no Mamacita O sea Lo que te quiero decir yo Es de que mi cuñado Es un gran tipo O sea Es un partidazo La verdad Pues uno de esos te mereces Ya Se llaman rancheros Y es una reabacas Y ese tipo de personas Tienen que quedarse en los pueblos A mí lo hacen perfecto Pero no aquí en mi casa Lujosa O sea Date cuenta del estatus de nivel, ¿sí? Imagínate esta historia Nos vamos de viaje Caribe Yo Divina Tú Ram Y esa cosa al lado Con su sombrero de siempre No, 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 no ¿Sabes cuántos followers voy a perder? ¿Sabes cuántos filtros tengo que poner? No tienes una idea Ya perdiste muchísimos followers Esa vez Recuerdo cuando llegaste toda cruda Borracha Así Sin maquillaje Subiste Ja, ja, ja Qué gracioso Mira, pues mira, mi amor ¿Cuándo te he aconsejado mal yo Tu best friend, tu pedifí? O sea Nunca Y lo único que te puedo decir yo aquí Es de que Salgas con mi cuñado Se conozcan Todo muy bien Y Una de esas Te enamoras de él Ay, no soy como tú Que te andas enamorando De todo mundo allá afuera Lo que voy a hacer Es Salir con él Que mi mamá piense Que yo soy súper linda Ay, madre, te voy a estar de cagón Exacto Exacto Ya me vas entendiendo Me vas entendiendo Sí, estamos conectadas Pero No lo voy a hacer O sea No va a pasar de ahí No, no, no Antes chacha Que salir con esa cosa Ay, mi amor Qué bueno que lo menciones Porque mira Aquí Te falta una manchita que limpia Para eso te traje Ajá Ajá Veo que tienes todo preparado Leopoldo Nos estamos jugando El pellejo, Antonio Y si esto no sale bien No habrá mañana Y este joven Está enterado De lo nuestro Sabe de nuestro plan Pues Todo depende de ti Pues qué le puedo decir Parcerito Le voy a dejar Una cosa bien clara Es que si yo Va a traicionar A estos personajes No va a ser de gratis ¿Listo? Tengo un favorcito Bien especial que pedirle Y de usted depende Pues, mijo ¿De qué se trata? Pues venga Le aclaro bien la situación Lo que pasa es que Tengo un hermanito Por allá al otro lado Del charco Está preso Está detenido Ya se hizo varios deditas Y necesito que me le colabore ahí Que me lo mueva de prisión Y haga el favor Que me le están dando un maltrato Usted no está fácil Lo que pides Nada fácil Bueno, pero si todo sale bien Los americanos Van a jalar con nosotros Porque le vamos a entregar A los hijos de Alfonso Así es que usted fue el que ordenó el operativo Señor Fuentes Ese infeliz fue Ya se los dije Ey, ey, ey Le preguntaron a él No a ti Tú cállate ¿No te das cuenta que tu vida no vale nada? Eres un desgraciado, Leopoldo Mira cómo me has traicionado Se lo advertí, general No estoy dispuesto a pagar por los errores de otros El operativo que me mandaron al rancho Y el desmadre que me hicieron allá ¿Quién lo mandó? Porque el lugar ni siquiera existe en el mapa Mira, compa, yo no pregunto dos veces Así que mueva esa lengua de una vez Órale, cabrón Ponte a hablar Porque mi carnal no tiene paciencia Yo no sé nada Te repito, Ramsés Hay gente de allá en Culiacán Que estuvo involucrada Bueno, pues ahora toca saber Quién es el sapo allá en el rancho Bueno, señor Fuentes En vista que usted ya no quiere platicar con nosotros No, Alfredo, espera Espera, no me mates Te lo pido, por favor Bueno, Leopoldo Ahora sí ya sabes Quién es la gente que está cerca de ti Y ya sabes lo que les pasa Si nos perjudica Sí, sí, lo sé Por eso me moví lo más rápido posible Mira, por esta vez dejaste los pelos en el alambre Pero ya no hay otra Gracias, Alfredo Ahí está, vámonos Hola, mija ¿Cómo estás? Ma, ¿qué es esto? No es nada Trae acá ¿Cómo que no es nada, mamá? Debemos muchísimo dinero Estamos a punto de perder la casa ¿Tú sabías todo esto? Ay, por favor No vamos a perder nada No exageres ¿Cómo no nos las van a quitar, mamá? ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿De qué servía que te dijera algo? Dime, ¿en qué me puedes ayudar? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Que le estás robando a Ramsés? No, no, no le estoy robando Solamente lo pedí prestado En cuanto lo recupere, se lo voy a entregar Ok, mamita ¿Y cómo se lo vas a devolver si no tenemos dinero? Digo, por si no sabías Ya le debemos dos millones de pesos ¿Qué cabeza cabe? Recuerda que cuando tu papá se enfermó La verdad es que Yo tuve que recurrir a los bancos Pedí prestado De repente los intereses me comieron No sabía qué hacer Lo único que quería era salvarlo Pero todo era en vano Entiéndelo, mijita Yo lo único que quería Era que siguiera vivo Todo fue por amor Créeme que solamente fue por amor Hacia tu padre Ay, mamá, es que sí te entiendo Pero yo nunca me imaginé Que la deuda fuera tan grande Piensa, mamá ¿Puedes irte a prisión? Ay, lo sé Hija, por favor, perdóname Mira Tenemos muy poco tiempo Para que no nos vayan a quitar la casa Y sobre todo para conseguir todo ese dinero Lo único bueno que puedes hacer ahorita Es pedirle a Dios Para que Ramsés no se dé cuenta De lo que estás haciendo Ay, Dios ¿Tú no te vas a bañar o qué? No, que vamos a otra fiesta Pura pinche fiesta ¿Puedo no quererte irte para Culiacán, tú? Qué aburrido, güey Oye, güey Pues como ya terminamos el pedo aquí Ya solucionamos todo Sería bueno irnos para Culiacán, güey Sí, mira, nada más déjame Resuelvo unos pedos que tengo en la oficina Y nos vamos Pero que no pase de mañana, güey Porque la neta Mi mamá ya quiere que nos vayamos Todo aquí está Un pinche aburrido aquí, güey ¿Te aburres porque quieres, carnal? Aquí hay mucho que hacer Pues sí, pero aquí está muy grande Mucho ruido, muchos carros Nada más extraño mi ranchito Bueno Hola, Ramsés Oye, ¿todavía sigue en pie? Lo de ir a dar una vuelta ahí con tu hermano Sí, sí, claro que sí De hecho, justamente en este momento Le estaba diciendo que tenía que salir Bueno Oye, ¿pero le puedes decir que pase por mí Dentro de, no sé, una hora? Sí, 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 claro que sí Ahorita se lanza Y va, besos, bye Sale, guay Era Fabiola, güey No, 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 pinche Morrante, me tiene hasta la madre Bien picudo, es muy fresona, güey Sí, pero te estoy gritando Aprovecha Deje que vas a pasar por ahí en una hora No, 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 no Jálse, jálse Jálse, jálse A bañarse A bañarse No queda Porque esto nada cambiará Pero te puede aligerar ¿Qué? ¿Me regreso por las botas? ¿Por el sombrero o qué? No, es cierto Klaus, es que Si eres tú Ey, si vas a empezar de llevadita con tu carrillita Mejor No es carrilla, ¿ok? Escúchate, lo estoy diciendo en súper buena onda Te ves muy bien Ay, es que me tienes espantado también Oye ¿Te parece si nos vamos a dar una vueltecita por ahí en ese cochezazo? Sí, sí, vámonos mejor A mí esto está guapísima Ay, qué bello Gracias Las experiencias que te va dando la vida A veces buenas, también dura despedida En los errores se aprende y nunca se olvida Lo importante es levantarte Seguir siempre pa' adelante Seguir viviendo la vida Rivay, Rivie Fetuchini, Alfred Ah, chingón, aquí está mi nombre Ay ¿Todo bien? Todo bien Todo mucho mejor que antes De hecho Está con él Ah, sí Sí, pero Qué oso Bienvenidos a Imperial Chapada Hola Yo te pido La especialidad de la casa, por favor Claro que sí Eh, ¿para usted qué sería? A mí tráeme la La esta Ah, lo que ella pidió Está chingón Claro que sí Eh, ¿algo de tomar? Sí, ¿sabes qué? Me traes una copa de vino blanco Por favor Claro que sí Ahí mete una cerveza, por favor Claro que sí Viene la ¿Algo más? No Ok, enseguida les traigo su orden Sí, muchas gracias ¿Les puedo retirar las cartas? Sí, 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 claro, adelante Gracias Oye, quiero darte las gracias por Por invitarme a estos lugares De verdad No, no es lo mío, pero Pero me gusta Qué bueno La verdad es que yo también me la he pasado muchísimo mejor de lo que esperaba Gracias Oye Cuando tengas tiempo Eh, te invito a mi rancho también Ay, aprovechando que mi amada y me puedan a festejar su aniversario de bodas Sería bueno que te echara la vuelta Bueno, déjame pensarlo O sea, no te estoy diciendo que no Solo déjame pensarlo, ¿va? Bueno, la piensas y me dices Nos vamos mañana Para tratarte como rey Qué lindo Pues salud por eso, entonces Salud Ay, qué rico, gracias Y esto es falso ¿Se les ofrece algo más? No, está perfecto Muchísimas gracias Compa, ¿esta es toda la comida? Sí, así es Es la especialidad de la casa que me ordenó Compa, compre, no tiene guacamole, salsitas, sí, tortillas, chiles toreados, no tiene Voy a buscar a la cocina a ver qué puedo hacer Gracias Con permiso Oye, discúlpame, Alfredo La verdad es que creo que no debimos haber venido aquí, ¿verdad? No, yo estoy bien Está muy agradable las florecitas Claro que no, sabes que no ¿Por qué mejor no pagamos y nos vamos a los tacos? No, pues una neta sí va ¿Verdad? Ándale, pues vamos Sí, señor Yo soy de rancho Soy de bodas y a caballo ¿A qué tienes ahora, amigo? Ah, esto sí es una chulada Gracias, compa A ustedes Mira, qué diferencia Mira, el aguacatito, la salsita, los limoncitos, hasta habanero Ay, me va a picar mucho, tiene muchas gracias No, no, no pica, no pica Bueno, te voy a dar de este Yo sí soy de macho A ver, machupe De acá Ah, ¿verdad? Oye, muchas gracias La verdad es que me lo pasé súper padre Ah, gracias a ti, ¿verdad? Por invitarme a salir Y por este, pues pasearme por todas las ciudades De verdad, nunca pensé que me la pasara tan bien Por acá en un lugar donde me estreso tanto Gracias a ti, de verdad No, no te estreses Bye Bye No, no, no. Pues ya, no me queda de otra, ¿no? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Oye, ya lo pensé bien y yo creo que sí voy a ir contigo mañana a Culiacán. ¿Sí? ¿Pasas por mí entonces? Bueno, mañana te veo. Igual, bye. Señora, invité a Fabiola a pasar unos días a mi rancho, aprovechando que va a ser el aniversario de mis padres y pues debería ir usted también, está muy bonito por allá. Muchas gracias por la invitación, pero tengo muchísimo trabajo y la verdad es que me da mucho gusto que vaya contigo, sé que está en muy buenas manos. Pues muchas gracias por la confianza, pero le aseguro que cuando pase la fiesta yo mismo se la traigo hasta acá. Pero es tanto gusto que mi Fabi tenga la oportunidad de salir a un lugar como el tuyo, porque tú no conoces eso, mi amor. No, no conozco, pero no te preocupes, ma. O sea, terminando esto del aniversario y luego, luego nos vamos a regresar. Oye, Alfredo, ¿no has pensado venir a vivir a la ciudad? ¿No te gustaría? Eh, no, señora. Allá están mis negocios, allá tengo mi familia y créanme, allá soy muy feliz. ¿Quién quita? ¿Qué tal? ¿Qué a mi Fabi? Que en una de esas te guste la vida de allá, mi amor, y te quieras quedar. No, bueno, bueno, puede ser. Oigan, chicos, en serio que me daría muchísimo gusto que en este viaje pues pudieran conocerse más y en una de esas formaran algo mucho más serio. Ay, mamita. Le voy a hacer mi maleta. Sí. Me encantaría, ¿eh? Bienvenida a mi rancho, Fabiola. Se dirigieron y más teniendo su apoyo. Si tú miras, hay más cosas importantes. Lo que te hace un hombre grande son las acciones que haces. Y el dinero mejor que sobre y no falte. ¡Ya llegaron! ¡Bienvenidos, mis hijos! Ay, mamá, cuánto tiempo sin verte. Porque tú no quieres, porque aquí está tu casa. Papá, mi hijo, sí me hace poco, pero madre mía. Ay, Concelito, qué gusto verte. Se grita. ¿Cómo ha estado? Qué gusto de verla. Muy bien. Feliz de tenerlos en casa. Ay, gracias. Y tú debes de ser la novia de Alfredo. Oh, no, no, para nada. Solamente es una amiga. ¿Qué le contaste? Ya saben que el pecho de tu madre no es bodega. Pero está muy bonita esta niña. Eres bienvenida en esta casa. Muchas gracias. Dame un abrazo. Gracias. Bueno, muchachos, pues les preparé una comida deliciosa. Y ya está lista. Vamos a comer, pues, en el camino nos cuentan. Nunca había probado algo tan rico. Qué bueno que te gustó. Y eso que no has probado el chilorio de este rancho, ¿eh? No, hombre, mamá es la mejor cocinera del mundo, ¿eh? No, espérate. Tienes que probar la machaca y las tortillas de harina. ¿Y tú sabes cocinar? Sí, de hecho, bueno, sigo varios videos en YouTube y tutoriales y todo. Y hay un programa buenísimo de chef. O sea, he aprendido a hacer varias platillas gracias a ella, entonces creo que no me salió tan mal. Bueno, pues ya me dijeron que no son novios. Pero, Fabiola, eres bienvenida en esta casa. Espero que los días que estés aquí te la pases muy, muy a gusto. Gracias. Precisamente eso viene, mamá. Solamente a disfrutar y a pasearse. Que si somos, que si no somos, tú no te preocupes. Se viene a pasearse y a disfrutar. Ay, ay, ay. A ver, mis hijos. ¿Y cómo les fue por allá? Todo bien, papá. Ya quedó eso. Y se hizo como se tenía que hacer. Que según ya no nos vamos a tener que preocupar. Bueno, eso dice Leopoldo. Sí, ya me dijo que varios de acá salieron embarrados. Nos faltan esos. Quiero que terminen hoy mismo con eso. Ya dijo. Hoy mismo queda eso. Y ya después de esto, quieren tomarse unas vacaciones. Al menos tú, mijo, que es el que menos está con nosotros. Mejor yo me encargo solo de ese jale. Para que este vato se quede aquí con ustedes porque no lo han visto mucho tiempo. Muchas gracias, hermano. Te voy a ayudar con este jale. Ya luego te dejo lo demás. Lo que sí no me gusta es que no me avisen lo que pasa. Yo me puedo encargar de las cosas allá en la ciudad. Así no tiene que ir Alfredo. Tú confía en mí. Es lo correcto. ¿Y tú qué? ¿Te gusta esa muchacha? No le aflojes. Y con esto sí me gusta. Pero es muy batalloso y así tan fresona a mí me gusta. ¿Qué pasó, parientes? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Es más fácil ver al presidente que verlos a ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Tío. ¿Qué dice? Dice, hijo. ¿Cómo está? ¿Qué dice, compa? ¿Qué ha habido? Pues aquí en mi carnal íbamos llegando a la capital y todo el chingazo. Sí, es lo que veo, Alfredo. Por eso vine. Pero más que nada vine para ver si investigaron algo, supieron algo. ¿Qué onda? Parece que no conoces a mi carnal, güey. Pero no te preocupes. El que ordenó el operativo ya tiene la boca llena de moscas. A ver, a ver, a ver. Entonces quiere decir que ya no hay ningún problema, ¿verdad? No, de eso, señor. Todavía quedan varios y vamos a ir por ellos. Uno por uno. ¿Y tienen nombres? Nombres y ubicaciones, compa. Pues ustedes dirán. Nosotros ya estamos listos para remangar, ¿o no? Así es. ¿Sí o no? Así es, compa Dubai. Les vamos a hacer un cagadero. ¡Vamos, Cleves! ¡Órale, pues! ¡Abran! Ay, sí está muy bonita en la casa, ¿no? Ay, por favor, me estás bromeando. Si no te das cuenta que todo el rancho está hermoso. Ay, qué ridícula. Pues sí. Digo, o sea, obviamente no me esperaba que esto fuera así jamás en la vida. ¿Para qué vea? Ay, no es cierto. ¿Me explicas qué hace la maleta de Alfredo aquí? O sea, espero que la doña no esté pensando que me voy a quedar a dormir con él. Mira, discúlpame, pero yo creo que mi sogrita hermosa ya se actualizó y dijo, pues, ¿por qué no? Las voy a mandar a dormir. Juntos, ya, ya, juntitos. No, no, me voy a quedar con él. Olvídalo, jamás. Ay, no, 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 Fabiola, por favor, no me quieras engañar. Si de aquí a la punta de aquel cerro se te nota que te gusta. Te trata como reina, pero pues, si tú dices que no, pues, habla con él. Y dile, o sea, ¿sabes qué? No tenemos nada que hablarle a tu familia. Párale de contar. Es que sí me agrada. O sea, pero me agrada nada más. Pero de eso a dormirlos juntos, no, no. ¡Ulice! A ver si me trabajan más de este caballo, loco, está muy bronco esta madre. Ok. Hay que le peguen una buena ajustadilla ahí porque está muy bronco el cabrón. Compa, ¿para que se vaya por unos botes, no, o qué? O sea, cabrón, ya te voy a la chingada, órale, suéltale sopa. ¿Qué es lo que están hablando? Vaya cabrón. No hace nada. Rájale, rájale, carnal a la verga. ¡Habla cabrón! Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Mata ahora al contacto de la capital. ¿Estás seguro, hijo de la chingada? ¿Qué haces de un pendejo? ¿Estás seguro, cabrón? ¿Quién más está contigo? ¡Habla tú! ¡Habla tú! ¡Habla tú! ¡Habla tú! ¡Habla, chingatela de una vez! Ya no se ocupa esta verga Por favor, please Hay que ponernos bien vergas, ¿no? ¿Puedo pasar? Sí, claro, adelante, señora Ay, pero qué bonito vestido Te va a quedar muy bien con algo que te traje No, en serio no, es que no es necesario, señora Lo compré especialmente para ti Déjame ver cómo se te ve Ay, qué linda, pero es que en serio no es necesario Se te ve precioso Lo mejor para la futura novia de mi hijo No, a ver, señora Lo que pasa es que nosotros ya le explicamos que no somos novios Somos amigos nada más Y yo entiendo, es un buen tipo Pero también se merece que tenga una buena mujer, ¿no? Eres más buena para él de lo que te imaginas Te ves bien cabroncita Y mi hijo, con su carácter Necesita a alguien bien fuerte para que le jale las riendas Buenas, buenas ¿Qué dicen las mujeres más chulas de todo Sinaloa? Ay, mi amor Mi hijito, hola Nada, pues yo los dejo para que platiquen y se alisten porque ya pronto viene la cena ¿Bueno? Sí ¿Tu hermano? Mi carna, creo que está abajo platicando con mi papá Ok, bueno, yo me voy a acabar de arreglar también Ahorita los veo Sí, gracias Y a ver, ahora sí, cuéntame de qué hablaban tú y mi mamá Uy, quieres que te cuente todo, tranquilo Pues nada, equis O sea, me enseñó unas fotos tuyas ahí en un río Traía español, tranquilo, no se te veía nada No, obviamente no, es broma Claro que no, nada Cosas de mujeres y ya, no te preocupes Ah, qué bueno, menos mal Oye, ¿y en qué trabajas o qué? ¿En qué trabajo? Pues aquí en cosas del rancho están mis vacas, mis becerros, los caballos, mis tierras Cosas aquí del rancho ¿Seguro que nada más en eso? Seguro, claro que sí, pero ¿cómo? ¿Por qué tanto interés? Nada más, como porque quedamos que nos íbamos a conocer, eso es lo que intento Ah, no sé, me da gusto Qué bueno que te dé gusto Oye, por cierto, estaba viendo que tu mamá dejó aquí nuestras cosas juntas y Digo, no estará pensando que nos quedáramos en la misma habitación, ¿o sí? Ah, qué mía, tan adelantada No, pero no te preocupes, yo saco mis cosas y aquí te dejo Duermo bien rico, el aire está fresco Gracias Entonces, yo duermo allá, enseguida Pero si quieres me puedo quedar ahí contigo Claro que no, ¿qué te pasa? ¿Qué atrevido? Obviamente no No, perdido eres Ah, no, maldigo, pero nada pierdo con hacerle la lucha Bueno, te dejo para que te pongas cómoda Te pongas más guapa de lo que estás y salgamos a la fiesta Gracias Sí, sí Ok, un permiso Aprendo a ser guerrillero desde el breve a por la magisteria Y fue creciendo y se puso a tirar En la costa no lo veían pasar Por toda la ciudad, la luz del lugar Se cayó a la nariz Todo fue cambiando Para bien, también para mal Calió su papá Y aquel niño blanco Para un que cargó al becerrón Fue mi adoración Que un fiel e elegante Ay, mi amor, pero qué guapa se mira tu mamá Ay, hija, pues es de familia o qué No, sí, obvio es de familia Ahora entiendo por qué eres adoptado Ay, cuñado, mejor déjala así Prefiero que traiga ese humor al que traiga el de antes O sea, las mujeres así somos felices cuando nos comemos a la gente Así que deja que te digerí un poquito, ¿no? O sea Señoras y señores Quiero agradecerle su presencia Yo soy de pocas palabras Pero en esta ocasión Mi vieja y yo cumplimos 30 años de casados Y para seguir tomando Que es lo que todos queremos Brindemos 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 Por esos 30 años Y por los que vienen Brindemos Vamos a bailar, amigos Sí Vamos a bailar, amigos No te estás dando cuenta que es obvio que no bailo Sí, tú ves ¿Qué? ¿Vamos a bailar o te pegas a novia? No, no, no te equivoques Que es que estén las mil novia No, gracias a Dios Vamos Cuando traigo Toquecitos De vez en cuando ando marihuana Pa' estimular un poco los nervios Hay que fumar Toquecitos Toquecitos Baviola ¿Te están comiendo el mandado? Hija Vaya a marcar su territorio Vaya por su hombre Sí, verdad Por favor, ve a recuperarlo ya Ven, quítaselo Y hay mujeres de bien buenotas Aquí en Juliakán Yo radico Las plenitas Con tatuajes se miran muy bonitas Ya me despido, el iPhone está sonando Yo ya me voy Con las plenitas Oye, mira, la verdad Me la pasé súper bien Pero esos tacones están muy pesados Y como muy largos ¿Qué se te perdió? Te estoy tan ansioso ¿Te vas o qué? Bueno, tú ya te quieres dormir Yo todavía no Porque hay musiquita Hay mucho baile Entonces Me voy a bailar Me voy a tomar Y soy feliz No, ya es que ya soy feliz Pero te puedes quedar Y puedes fistear aquí Y bailamos Con la musiquita Y todo bien No, no, no Gormete Tú ya andas muy tomada Y yo también Y yo no respondo Y mañana no quiero reclamos No de reclamos Ya acuéstate Aquí al lado de mí Y ya Todo bien Todo bien Bueno Bueno, no respondo No, no respondes Tampoco, tampoco abuses Sin repeo No, no te preocupes Es la pistola Ah, ok ¿Y qué traes esta botellita? No, pues, Fabio, hola, por favor ¿Qué pasó? No hicimos nada ¿Me lo juras? Sí, no hicimos nada Aunque tú se andabas cariñosa ¿Qué te pasa? Obviamente no No, o sea Yo no me acuerdo de nada Claro que sí Además si hiciéramos algo Mejor hacerlo bueno y sano Porque las noches Sí andábamos muy pedos Y si hubiéramos hecho algo Júralo que te ibas a acordar Ay, sí Claro, ajá Pero bueno Gracias por respetarme De todas maneras Claro, mija Que no te olvides Que soy un caballero Bueno, ya, va Ándale, cámbiate Porque te quiero mostrar algo Que lo llevas a conocer la ciudad ¡Ew! Ay, ¿por qué haces eso? Ay, ahorita te va al cabrón Ya, ya Adiós Entonces, ¿esto es la famosísima lomita? Ah, ¿ya habías escuchado de ella? No No, lo busqué en internet Y me salió una foto Que sí, de hecho era esto Oye ¿Y es cierto eso De que hay un corrido De algo de las escalinatas O algo así? Sí Un compa sube Un compa sube en un jeep En una En un carro todoterreno ¿Qué? Sube el compa Creo que para pagar una promesa Algo así Y deja, creo que una ofrenda Dinero, no sé Entonces, deja la lana Y paga la promesa Se une el corrido Yo no sé ¿Y se lo cumplió? Ah, habría que preguntarle Bueno, sí, admito que sí Está muy bonito Todo lo que me has enseñado Está precioso Está precioso aquí Además En los lugares chicos Todo el mundo se conoce Todo el mundo se saluda Y finalmente andas menos estresado Que en la ciudad de Graves Bueno, que también te vas acostumbrando Poco a poquito Eso sí A todos se acostumbra uno A todos se acostumbra uno Sí ¿Sabes qué? Tenemos que irnos de aquí Ay, no, pero ¿por qué? No, sí, vámonos Déjate aquí ¿En serio? ¿Me puedes explicar por qué nos venimos tan rápido? Eh, no, no pasa nada Tranquila ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué pasó? Te estoy preguntando No, no pasa nada Todo el mundo está bien Ajá ¿Y por qué desde que recibiste un mensaje te pusiste así? No, no, no pasa nada Siempre vengo fijándome ¿Dónde anda? No pasa nada Ay, no, no pasa nada Solo fue ¿Me dices ya o me bajo y me largo caminando, eh? ¡Dime! ¡Vámonos, vámonos! No, vámonos a dónde, lárgate tú Oye, no pasó nada, tranquila ¿Cómo que no pasó nada? O sea, ¿crees que estoy ciega? Ey, súbete, ¿cómo te vas a ir a pie todo el camino? No voy a ir, me estoy diciendo a pie que no estás viendo que puedo Aparte eres un mentiroso ¿Mentiroso yo? ¿Por qué no me dices las cosas si eres honesto? Oye, con los zapatos no vas a llegar a ningún lado ¿Quieres ver que sí? Mira, no me estoy pudiendo Ah, me estoy viendo mucho calor, vente, no pasa nada Vente, vente, vente La verdad es que se hace calor, solo por este casero No, no, vámonos al rancho, mira yo, tranquilo el pedo Este mensaje que me mandó Leopoldo me dejó muy intrigado ¿Y eso por qué, apa? ¿Qué dice? Ahora resulta que el tipo que mataron en la capital Era primo de un político de alto rango Y nos quiere vivos o muertos Pero no vamos a permitir eso, ¿no? Si quieren guerra, guerra van a tener Claro que no Ahora hay que estar cuidando del lugar Tampoco quiero empezar una guerra Con que tan solo acabemos con el que se quiera meter Es más que suficiente Como usted diga Yo me iba a regresar ahora mismo a la capital Pero si considera que debo quedarme, pues me quedo No, prefiero que tú sigas administrando allá Tu hermano y yo nos encargamos de acá Vamos a ver al sobrino A ver qué opina Vamos No, ma No me voy a quedar Y mucho menos para estar salvando tus intereses Sí, sí Ya sé que nos van a quitar todo Pero ¿qué quieres que haga? Pues sí Sí, prefiero que hagan eso Antes que me pase algo a mí Por estar con ese señor y que me pase algo Ya sé que nada más eran dos millones Pero no, ma Ya me porté lo mejor que pude ¿Y sabes qué? No puedo, me regreso No, no, no No me insistas Me regreso a la capital Bye Aunque todo era un plan Me hubieras dicho que ocupabas el dinero Y yo te lo hubiera dado Y así no pierdes tiempo aquí en el rancho No era mi plan, ¿sí? Todo fue de mi mamá No me voy a estar con este juego ridículo Pues se la brincaron, la neta Me hubieras dicho que ocupabas dinero Y yo te lo hubiera dado sin ningún problema Pues no Ya no lo necesito Me largo de aquí Mira Yo voy para la sierra Te invito si quieres Tómalo como un trabajo Y te doy tus dos millones de dólares Ay, mijo Si no son dos millones de dólares Son de pesos O más fácil para mí Acéptalo Hazlo como un trabajo Y después de eso Y nos volvemos a ver Ah, pero mira Que trajo el viento Chingao ¿Qué pasó, mi tío, hombre? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Leves Pásame un par de botes Que este señorono viene todos los días Tú siempre tan alegre, mijo Oh, tío Pues ya te la sabes El niño risueño Le hacen cosquillas Bueno, pues de una vez Hay que traer las plebitas, ¿no? ¿O no, viejón? Están tardando Están lentos ¿Ya oyeron, cabrones? Y díganle al churris Que se traiga la güerita Que trajola otra vez Esta perro de adeberas, tío Te va a encantar esa morra Mira Dubái Ya tenemos información De la capital Y ese cabrón que nos chingamos Le escaló allá en Los Pinos ¿Esa era la idea, o no, tío? A huevo, mijo Pero a lo que vengo es otra cosa Chinga, pues a ver ¿Qué tan importante es? Leopoldo me dijo Que a alguien muy cercano a nosotros Nos puso el dedo Y quiero la cabeza de ese cabrón Mire, viejo No se me ofenda Pero le voy a decir algo Ese cabrón anda nomás hablando Para desafanarse de la bronca En eso estamos En cuanto tenga la información Nos las va a dar Tío Déjeme chingarme a ese traidor Se lo pido Ya lo veremos, mijo Pero de que ese perro se muere Se muere Oye, Alfredo ¿Y esta casa qué? ¿Esta casa del otro rancho? Está precioso, ¿no? Mira qué bonito Uy, pues la verdad Es que no me lo imaginaba así ¿Y qué esperabas? Un palacio Para mí está precioso Además Aquí crecí A mí se me hace Que te quieres vengar de mí, ¿verdad? Si no, ¿para qué me traes? Ay, como para qué Me voy a vengar yo de ti Eso no va conmigo Además, ocupas el dinero, ¿no? Ven, pásale Te voy a enseñar Oye, Alfredo No me digas que aquí no hay luz Pues así te digo No hay luz No hay gas No hay wifi Ni agua Así que si quieres Bañarte o algo Pues tendrás que ir a Ayudarme a traer agua del río Pero aquí está cerquita No te preocupes Esto es una especie de reto, ¿verdad? O sea, tú piensas Que no voy a aguantar Porque no me conoces Pero aguanto muchísimo más De lo que tú crees ¿Ah, sí? Te lo juro Vamos a ver si es cierto ¿Sí? Espérate poquito Voy por la maleta Sí, sí, sí Seguro sí hay aquí No, chafa Te odio Oye, Alfredo Es que no No agarra la señal ¿Qué hago? Ah, ¿tampoco hay señal? No Ah, se me olvidó decirte Si es cierto No hay señal Es que yo estando por acá Se me olvida todo Pues ya qué, ni modo En lo que yo voy a prender la hornilla Tú sacas unos huevitos de aquí Ahí está la puerta Ajá Esta bolsita la puedes dejar aquí ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¿Sabes cuánto cuestan estas bolsas? No sé, algunos 600 pesos, pero... ¿Perdón? No te preocupes, está bien Bueno, quiero hacerte la vida más fácil Pero bueno Voy a prender la hornilla Y te sacas unos 8 o 10 huevitos Porque yo soy de buen comer ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! Ya llegó por quien llorabas con todo y tus huevos Esa es la actitud Y no saqué 6, ¿eh? Saqué 12 para que los cuentes Eso es todo Muy bien Eso, mujeres, ocupamos por acá Eso Déjame nada más ¿Sabes qué? Ya me acordé que no hay tortillas Mejor vámonos del pueblo No, 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 no Espérate, ¿qué te pasa? O sea, yo entré con miles de gallinas Arriesgué mi vida y este cuerpecito Para que me salgas con eso No, no, no Pero si no hay tortillas ¿Con qué no las vamos a comer? Vámonos al pueblo Ya nos atienden Que comemos bien rico Increíble Buenas noches Hola Eh, ¿cómo qué es eso y eso? Ah, ¿cómo que eso es tu cama? ¿Y cómo que esto es la mía? Cama de princesas, obvio Eso es todo Muy bonita Gracias Pues fíjate que por acá El señor duerme con las princesitas Ahí en ese catre ¿Vio? Porque aquí está muy duro Mira, ¿sabes qué? Me chocan los niños llorones como tú Como que ya estás bastante grandecito para eso Pero no te preocupes Quédate en tu cama de princesas Y yo me quedo en el lado duro de la vida Bueno Bueno, señorita princesa Que descanse Que sueñe con los angelitos No tengo que apagar la luz Porque no hay No tengo que le subas al aire Porque tampoco hay Pero corre un viento riquísimo Así que Que descanse Y que Cuidado con los bichos Porque De repente sale uno que otro No, no, no ¿Es neta lo de los bichos? No, no Están chiquitos Uno que otro No, no, no No, no, no Por favor No, es que Sabes que ya Es en serio Siento que algo me está caminando No, son hormiguitas No, no ¿Son hormigas? Un alacrán O alguna viborita por ahí Ya ves, princesita Te dije que durmieras aquí en el catre Están muy grandes Suerme muy rico Ay, mira ¿Sabes qué? Hace un camposín Qué bueno Porque a mí de repente Me gusta echar pata Ay, ay, ay No empieces así De naco Váste para allá Ah, ya Tranquila Te andas de malas No, te andas muy pasadito Bye Bye Buenos días, buenos días ¿Cómo amaneció la princesa? Pues bien, pero Anoche sí me dio muchísimo frío Y aparte me picaron unos moscos Sí, es que así son las noches por acá Pero bueno, ya amaneció Y se está poniendo rico el día Pues sí, pero es que Yo me quiero bañar Ah, sí Pues déjame abajo al río Y te traigo dos cubetas de agua Ahorita para que te bañes a gusto Pues vamos, si quieres Claro Vamos ¿Qué le hiciste a mi maleta? Ah, es que no había costales Y fui por unas cebollas Por unos tomates Aproveché y me traje un conejito también Sí, sí, sí ¿Le metiste esas cosas a mi maleta? ¿Es buena esta también o qué? Déjame la limpie Ya Vamos, ándale Pues te acompaño Sí, vamos mejor ¿Qué esperas mujer? Métete, está haciendo mucho calor No me voy a meter, ¿ok? Está helada el agua Ándale, métete un brinco Ahorita se te quita ¡Mentira! Aparte Aparte cosas moviéndose en el agua Y no, los animales me dan miedo Pues hay uno que otro animalito Pero son de aquí, la naturaleza Además ya me conocen No hay pedo, gente Ándale, así como vienes En calzones Volteate, pues ¡Volteate! Tú me has enseñado que arma el tiempo buena cara Que los hechos cuentan más que las simples palabras Hasta me hice una persona súper positiva Y yo que pensaba que el amor ya no existía Pero con tus besos respondiste mis problemas Porque yo de ti recibo amor Jamás no llenas Y es que tus palabras me alientan Cuando me estres Soy muy diferente Era broma ¿Ya no me estás viendo? Como que vámonos ya, ¿no? Como oí hablar en el pene Tanta bañadera y nadadera Sí, hace mucho calor ya Sí, sí No quiero castigarte tanto tampoco Porque después ya ni vuelves Tienes mucha razón Porque déjame decirte que no Estoy muy segura de volver al video Sí, yo creo Es que a mí sí me gusta mucho por acá De verdad Pero bueno, tú como que ya estás acostumbrado El agua de aquí de rito Negro Ay, pero es que me hace falta más Juntarme contigo y con mi canal Ramsés A ver si he cambiado de opinión Pero Cada vez que voy para allá Me sigo regresando con unas ganas para acá Ay Espera, espera, espera ¿Qué pasó? No, no, nada ¿Ok? Sí, sí Por fin lo logré Ya no aguantaba Qué horror Te dije que hubieras hecho en el río No pasa nada Ay, qué oso Bueno, sí Oye Estaba viendo una foto que tienes ahí De tres niños ¿Quiénes son? Ah, mi carnal Ramsés ¿Ah? Un hermanito Que paz descanse Y yo Perdón, lo siento mucho Ah, no pasa nada Fue hace mucho tiempo Tenía 11 años Ah, ¿te acuerdas de la casita donde te llevé? Ahí vivíamos Le dio una pulmonía que No se le curó Un tos muy fea Bueno, no se la pudieron curar ¿Pero cómo quedó una tos? ¿Qué, no la atendieron o qué? No, Fabiola Sabe muy poco de la vida De una tos bien fea Neumonía Mi papá salió con él en los brazos desesperado Pero Ni carro Ni quien lo llevara Pobrecito se murió Cuando uno no tiene Nomás no tiene Lo siento mucho Ah, no te preocupes Ya pasó ¿Sabes qué? A mí también Se me murió mi papá Tenía cáncer Y Como que Pues la vida es muy incierta A veces tienes A veces no tienes nada Y con mi papá Pues pasó eso O sea, ni siquiera Todo el dinero del mundo Lo puedo salvar Sí, esa ya me la sé Por eso Uno trata de ayudar A la gente que no tiene Porque nosotros Ya pasamos por ahí Y Pues Nos ponemos en su lugar Y Nosotros vamos todo de corazón Ya ves que eres un buen tipo, Alfredo Bueno, ya Disculpame Por a veces ser tan Pues tan así Tan grosera Tan Todavía me conoces, ¿no? Eh, no pasa nada Pero usted no entiende Por qué estás soltero A ver, explícame eso Pues lo mismo digo de ti Tan guapa Tan de mundo Dice francés Que hasta habla francés Y soltera No entiendo Pues no sé Igual y porque Pues por lo que te digo De mi papá Que a lo mejor Siento que si quiero a alguien Y lo pierdo como a mi papá Pues me va a doler muchísimo Pues que en la vida Hay que perder Vale más tener y perder Que nunca haber tenido No, no, no Que también todos los hombres Son unos Perritos, ¿eh? Es raro el que no lo es No todos Bueno, vamos a otros peores Ya, deja de burlarte De mis desgracias Estoy hablando en serio ¿Y qué? ¿Ya me vas a quitar el castigo ¿O qué? La verdad es que lo he hecho Perfecto de ser una señorita En el rancho O sea, ha estado Ha estado maravillosa Podríamos ir al antro O bueno A menos de que aquí en Culiacán No hay antros Pero si hay Pues vamos, ¿no? ¿O qué? Ah, sí, sí Mira, yo no soy mucho de antro Pero déjeme hablarle a francés Le hablo a Consuelo Y nos vamos Bueno, yo me arreglo, va Ya está, vámonos Vámonos a Vallarta, güey Cuando quieras, cabrón Y vamos a Vallarta, güey ¿O qué? Órale, pues Ya, ya dijo Vámonos ¿Cuándo, pues? ¡Holi! ¿Hola? Dice Primo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Comayor ¿Cómo está? Te presento a Fabiola Primo Dubái Comayor Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De qué, ah? No, por ¿Se me nota o qué? ¿Por qué yo? De la ciudad Adelante, siéntese Por favor Bueno, Fabiola Pues bienvenida a Culiacán Y espero que te la pases De lo mejor Adelante Adelante Gracias ¡Ah! ¡Ah, qué lindo! ¡Oh, qué chifrimón! ¡Dios! Ya no aguantaba los pies ¿Vale? Muchísimo ¿Qué calor? ¡Ay, no saben qué calor! Aparte tenía años Que no bailaba así Pero está padrísimo el lugar, ¿eh? Sí, bebé Hace mucho que no te divertías tanto, ¿eh? Saludos, saludos, señores Hay que dejar la tristeza Madre Oye, Fabiola ¿Y qué te está pareciendo el lugar? No se parecen nada A los de la capital, ¿no? Pues no, pero está bien Está bonito Está muy diferente Oye ¿Por qué llegaste separada De con el Ramsés? Ah, pues porque Alfredo me invitó A dar una vuelta Al ranchito este Donde estaba viviendo antes Entonces, pues ahí vamos ¿Qué? ¿Será para acampar apenas? Porque en ese rancho no hay nada, ¿eh? Oye, pues que como mi primo, hombre No mames Te debería llevar a otro hotel, ah, güey La lleva la brechita No chingues, güey Pinche codo No mames La brechita, güey Ay Oye Y... ¿Es verdad esa leyenda Que cuenta que tú andabas en puercos En vez de caballos? Pues sí, porque Pues estaba muy chiquito Y en ese entonces Pues no tenía para los caballos Que ahora tengo Pero eso sí, era muy feliz Pues mira Pensándolo bien Cuando yo tenga mis hijos Me voy a comprar unos puercotes Por acá en el ahí ¡Y je! Cuando tú tengas tus hijos Yo te voy a regalar los puerquitos O caballitos O puercotes Todo lo que tú quieras En mi corazón Oye, pásame la botella ¿Qué botella? Yo vengo bien feliz Yo vengo ambientado, la verdad No la veo ¿Sabes qué? No, ay no No, es que Es que no quiero cometer Una estupidez Una estupidez No Estupidez sería No hacer lo que yo quiero hacer Porque sabes, yo ¿Cómo amaneció el dueño más guapo De este rancho hermoso? Estoy bien Aquí mirando en sol Pero Oye ¿Y cuál es el plan de hoy? Porque mira Estoy listo Vamos a ir Vámonos ya para el otro rancho Ahí hay luz Que nos atienda Agua Y por supuesto Señala internet Porque yo tengo que hacer Unas llamaditas Ay no Yo me puedo sacrificar Mira, ya me adapté Me puedo quedar aquí ¿Qué te parece? Ay, ya vámonos No, por favor Sí, alíste Javiola Hijo de su puta madre ¿Estás herida? Ay, no Ay ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué va a pasar? Se nos metieron los enemigos Yo estoy bien Pero Al amor Le metieron dos plomazos Pobrecito Está mal Te dije que andarían Queriendo se meter Esto es mi culpa No, no es su culpa, papá Yo debí cuidarla Además la bronca era conmigo A ver cómo le va Buenas tardes La señorita ha salido de peligro Si gusta pasar a verla, por favor De verdad De verdad lamento mucho lo que pasó Si yo hubiera sabido Nunca te hubieras llevado Pero no te preocupes Estás en el mejor hospital Tu vida está a salvo Y además cuenta con el dinero Espero que te prometí Ya le llamamos a tu mamá Y nosotros nos haremos responsables de todo Eso espero Por tu culpa Mi hija está postrada En esta cama Mi amor No, no, no No hables, por favor Si te das cuenta De la gravedad del asunto Por tu culpa Mi hija pudo haber muerto Y otra cosa No te le vuelvas a acercar Porque si lo haces Te delato Ante las autoridades No se preocupe, señora Gracias a Dios David y su hija Está a salvo Y yo a ella Ya le había prometido Que le iba a entregar Una fuerte cantidad de dinero Y se la entregará Está bien Ahora vete Y no la vuelvas a buscar Y no hace falta Que me amenace Mi amor No me gusta verte Así Por favor No puedes ir en contra De tus sentimientos Por favor Háblale a Fabiola Mamá Las cosas terminaron mal Las cosas terminaron muy mal Tienes que entenderlo Y además Ella no quiere A fuerza ni los zapatos Lo único que querían Era dinero Y ella se le dio Mi vida Tú fuiste sincero con ella Tú le dijiste todo Y aún así Ella Se quedó Pues sí Casi la matan Casi pierde la vida Creo que las cosas Están bien Así como están Por su bien Y principalmente Por el mío Estoy de acuerdo Pero bueno Respecto a tu decisión Oye mijo Cambiando de tema Te dijo tu hermano El desfalco de la señora Sí Ya le dije a mi carna Que se olvide de eso Y tú deberías Hacer lo mismo Si tú lo dices Mijo Aquí te buscan ¿Y ustedes qué hacen aquí? Fabiola Qué gusto Hoy mismo nos vamos Pero No podíamos Irnos Sin antes Pedirles una disculpa Señora Perdónenme Perdónenme Por favor Por haber agarrado El dinero De su hijo Yo pensé Que me iba a meter En prisión Mi hijo Jamás haría eso Jamás No se preocupe Señora Porque estoy a punto De liquidar esa deuda Y Alfredo No tomé Ni un solo peso De lo que me diste ¿Y cómo le van a hacer Para pagar? Están bien endeudadas Sí Pero bueno Nos van a tener Que quitar la casa Nosotros vamos a tener Que vender los muebles De ahí Sí Y supongo que nos regresaremos Con mi abuela Veracruz ¿Por qué no toman El dinero de mi hijo? Él se los da No, 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 no señora Muchas gracias En verdad Pero Pero no No es lo correcto Yo obligué a Fabiola Que hiciera cosas Esas cosas que hizo Que Que no estuvieron nada bien Pero Pero bueno A final de cuentas Ella me hizo ver Porque Ella es una buena niña Nada más se vio influenciada Por mí Pero Me enseñó que las cosas No se consiguen Así La parte material No es lo más importante Gracias De todas maneras Pues por mí Pueden quedarse con el dinero Yo no lo necesito Y espero que todo Les salga bien Oye ¿Y qué va a pasar con nosotros? Digo Porque a mí tampoco Me hace falta ese dinero ¿Eh? Pero bueno Sí te quiero pedir una disculpa Porque He sido una niña muy tonta Muy inmadura Que ni siquiera sabe cocinar Ni un huevo Pero A mí no me importa Si me tienes en un rancho O en un depas Súper lujoso Entonces lo que quiero Es estar contigo Pero a mí me gustan Las tortillas hechas a mano ¿Eh? ¿Ah sí? Pues eso es lo de menos ¿Buscamos un tutorial en YouTube? O podemos comprar comida corrida Es lo de menos ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres ir al río? ¿Te estás invitando? Oye Pero Deberías de dejar esas cosas Ya por la paz Reconociéndote Seguramente vas a querer Ir a buscar a los que nos atacaron No pienso parar Hasta encontrarlos Lo que no Lo que no entiendo Es cómo me llegaron al rancho Ahí lo conoce Pero ¿No le dijiste a nadie o algo? No Mis vecinos solamente me conocen Pero Nunca, nunca harían nada En contra mí ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas el día que fuimos al antro Y que te fuiste al baño? ¿Te acuerdas? Bueno Estaba Dubái ahí Y yo le dije que íbamos a estar en el rancho Y estaba también con el mayor Y con sus mujeres Pero Digo O sea No pensé que fuera a pasar nada Al final es familia Él fue Él me traicionó Oye ven Espérame Dubái Dubái ¿Dónde estás cabrón? Familia Familia De haber sabido que venían Los hubiera recibido como se merece ¿O me recibiste a balazos en mi propio rancho? Eso es broma ¿Verdad cabrón? No Yo no vengo a contarle chistes Ni a ti A la bola de perros Que tienes aquí armados A ver A ver ¿Por qué esta actitud Alfredo? ¿Qué está pasando? A ver primo Dime una cosa ¿Cómo te metiste a este pinche negocio? Su papá Invitó a mi papá Y por eso estamos muy agradecidos Porque estamos donde estamos por ustedes Para que se te olvidó Nadie sabía que me estaba quedando en el rancho Ni mi carnal Mucho menos mi papá Y Fabiola les platicó a ustedes El día de la borrachera del antro ¿Y por eso nosotros somos culpables De lo que te pasó? No mames Tienes un chingo de enemigos No se hagan pendejos cabrón Si yo me di cuenta Cómo les dijeron ahí en el antro Pero si no fueron ustedes Fueron sus viejas A ver plebes Tráiganselas Todas, todas Porque hay que irnos por allá Háblales pues No es necesario ¿Cómo que no es necesario cabrón? ¿Eh? Hijo de la chingada No me digas que tú nos traicionaste Después de lo que han hecho por nosotros No mames Mi tío nos protegió Tío ¿Se acuerda que le pedí? Que quería hacerme cargo del pinche traidor Estame lo chingue Déjame lo pido Primo Pues yo también Tengo un chingo de culpa En Meter este pendejo en el negocio Tú sabes qué hacer No te preocupes primo Vamos al cien Ahorita limpiamos este mierdero Vámonos plebes Buenas tardes señores Buenas tardes Qué bueno que vinieron Lo prometido es deuda Aquí están sus tierras Muchas felicidades y enhorabuena Aquí tiene Espero que la sigan trabajando Con ese cariño Y con todo ese esfuerzo Que le han echado siempre Muchas felicidades Con remedios Felicidades y como se lo prometí Aquí está Muchas felicidades Aquí están sus tierras Muchas, muchas felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Alfredo Y yo te dé más Ahora sí a trabajarle duro A trabajarle duro macizo Eso Un aplauso para Alfredo Oye Alfredo Pues nada, o sea que decirte que Es que me di cuenta que hay como un súper ser humano debajo de ese sombrerote Y tus botas Y pues estoy súper enamorada de ti ¿Tú crees? Sí señor, yo soy de rancho Soy de boca hacia caballo Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas Me la he navegado El dolor al ganado Hostales de moza El cantar de los gallos Con frijoles De agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cobijona Para las heladas Y cuando ajustaba el calor Son macizo El padre superior te espera hermano El padre superior te espera hermano